Hola a todos, ha llegado el tiempo de que estamos lanzando Agrinova 2019, el programa que ha impulsado a emprendedores y a empresarios a buscar mejores mercados, a penetrar con sus productos que sean desarrollados aquí en el país, a mercados no solo nacionales, sino también internacionales. El programa arranca este año y va a soportar talleres, va a dar sesiones de búsqueda de inversión y vamos a conectar con Capital Semilla para los emprendedores que tengan los mejores puntajes. Así es que los invitamos a inscribirse en el Agrinova 2019 para que tengan el éxito que andan buscando.